¡Eso! Abrí la mano, abrí la mano. ¡Eso! Despacito, despacito. ¡Eso! Despacito, trabajen los rectos más. Trabajen los dos, despacito. ¡Eso! Tirale también, eh, tirale. Despacito, pero tirale. ¡Eso! Guarda el codo. ¡Eso! Guarda el codo. ¡Fueba! ¡Guarda! Baja el mentón, ¿eh? No levantes la cabeza cuando bloqueas. No levantes la cabeza cuando bloqueas. Bajalo. A la cabeza tiro, no a la cara, no al guante. ¿A la cara? A la cara, si el bloquea. Despacito, despacito chicos, despacito, despacito, vamos. No levantes la cabeza a la cara, ahí se va, en el tiempo. No levantes la cabeza cuando se van, no al ejemplo. No levantes la cabeza a la cara, ahí se va, no. Y de que ya se va, es el bloqueo de la cabeza, que se va el bloqueo. Es el bloqueo de la cabeza. Donde que ya se va, luego rayo de la cabeza, entonces,